Chihuahua sin duda es un estado lleno de mitos y leyendas que han tomado relevancia al pasar de los años. Una leyenda ya muy conocida y que ha tomado gran popularidad hace unos años fue la leyenda de Pascualita. Cuenta la leyenda que un hermoso maniquí llegó a Chihuahua el 25 de marzo de 1930 conocido como la Chonita y más tarde llamado la Pascualita debido al gran parecido que tenía con su dueña. La Pascualita no sólo tenía un hermoso cuerpo esbelto y bien formado sino también hermosos detalles que daban la impresión de que estuviera viva. El maniquí fue traído desde Francia según los registros, esto por encargo de Pascualita Esparza Paredes de Pérez quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. ¿Pero qué es lo interesante de un maniquí que solamente su gran parecido con el de una persona real? Una de las versiones más conocidas es que este maniquí es la hija de la señora Esparza pues según cuentan la Pascualita tenía un futuro prometedor, era una joven hermosa, inteligente y noble, sin embargo ella murió el día que contrayera matrimonio al sufrir la picadura de un alacrán. Se dice que la señora Esparza no soportaba el dolor de haber perdido a su hija así que decidió embalsamarla. Pero como les dije en el vídeo donde hablo de las brujas de Naika esto es tan sólo una leyenda y hasta que se compruebe lo contrario está en duda si la Pascualita es o no una persona realmente embalsamada. Si este tipo de vídeos son de tu agrado no olvides suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos. Soy Descuby Producción y nos vemos en el siguiente vídeo en la iglesia ya en su boda murió cuando se casaba que fue por un accidente que su vida terminara que su madre Pascualita para conservar a su hija hizo que la embalsamaran y tener siempre hecho unidad luciendo hermoso.